Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Una de las cuestiones que más también me estáis preguntando muchísimo a través de redes sociales, a través de foros, incluso ya vi a WhatsApp en algunas ocasiones, es ¿por qué no mejoro mi FTP si estoy entrenando más y estoy rayado con mejorar el FTP? ¿Quieres saber mi opinión sobre todo cuáles son las claves por las cuales seguramente no estás mejorando tu FTP? Pues no te lo pierdas. Dentro vídeo y comenzamos. Sin duda el FTP es uno de los conceptos que más obsesionan a muchísimos ciclistas y sobre todo a aquellos ciclistas que comienzan en el mundo del entrenamiento por potencia. Desde aquí os tengo que decir ya que el FTP es una de las tantas métricas que podemos cuantificar con un potenciómetro, pero que no debe ser la obsesión ni mucho menos de cara al rendimiento. Es un predictor del rendimiento en muchas ocasiones, pero no es el único. Bien, seguramente si eres un ciclista rayado con el FTP habrás vivenciado seguramente que después de un domingo de grupeta, después de tú haber entrado tan duramente durante cada semana, después de haber hecho los intervalos que se mandan en muchos libros, después de haber hecho el trabajo que se ha planteado o que ves en planes de entrenamiento, ves que en muchas ocasiones no mejoras tu valor de FTP o que incluso cada vez vas más para abajo o que tus compañeros de grupeta incluso te van adelantando cada semana más. Y claro, tú empiezas a rayarte, empiezas ya a reflexionar sobre qué tengo que hacer, cómo podré mejorar, algo tengo que estar haciendo mal. Bien, desde aquí vamos a ver ahora en adelante cuáles son los principales motivos que me encuentro como entrenador por los cuales no estás mejorando tu FTP. Así que vamos a por ello. Sin duda, uno de los aspectos más fundamentales dentro de la mejora del FTP y que nosotros, pues por desgracia no tenemos tampoco mucho control, es la genética. O sea, vas a nacer con una genética que normalmente va a estar heredada principalmente a nivel de genes por lo que es los genes de la madre. O sea, los genes de la madre son los que principalmente tienen un gran factor de responsabilidad en la genética de un deportista de resistencia. Pero si bien es cierto que esta genética es influenciable también por el entrenamiento. Hay una parte que obviamente no es mejorable, tú naces con esa genética, pero el entrenamiento puede ayudar a manifestar esas adaptaciones. Es decir, por mucha genética que tengas, si no entrenas va a ser complicado que mejores. Entonces, desde ahí, primer punto número uno. Hay que tener una genética privilegiada o que favorezca esas adaptaciones. Punto número dos. La carga crónica de entrenamiento es un aspecto fundamental también para el desarrollo del FTP. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente, cuanto mayores cargas crónicas de entrenamiento obtenga un deportista, es decir, cuanta más acumulación de volumen, más intensidad tenga un deportista a lo largo de un periodo, seguramente va a hacer que su FTP mejore. No es la única métrica independiente, es decir, no es la única métrica responsable de esto, pero sí es cierto que cuanto mayor sea tu CTL, mayor va a ser tu mejor, tu valor de FTP. Esto se relaciona mucho con lo que vemos en muchas ocasiones, por ejemplo, como en los libros de mi amigo Chema Árguedas, que recomienda siempre un periodo de base previo, que nos ayude a generar unas adaptaciones aeróbicas, que estas adaptaciones aeróbicas van a ser la base para unas futuras luego adaptaciones y mejoras de rendimiento. Eso lleva toda la razón, por supuesto, y además es uno de los pilares sobre los que se fundamenta el rendimiento. Pero no es el único y vamos a ver por qué. De hecho, os daréis luego mucha cuenta de que llega un punto donde, por más que acumulemos CTL, principalmente ya no vamos a conseguir más adaptaciones. Entonces, es donde vamos a tener que entrar ya en factores específicos, entre comillas, del consumo de oxígeno. No obstante, como digo siempre, el análisis de datos es quien guía este proceso y por lo tanto no podemos ser esclavos de metodologías o técnicas exclusivas como solo una base o solo trabajo por serie, sino que tenemos que individualizar para conseguir ese efecto. Otro de los aspectos que en muchas ocasiones también no nos permite mejorar nuestro FTP es que tenemos un estancamiento en nuestro consumo máximo de oxígeno. Para recordaroslo, vuestro consumo máximo de oxígeno no es más que el techo fisiológico de vuestra casa. Es decir, imaginaros siempre el ejemplo que pongo. El techo fisiológico es el techo de vuestra casa y el FTP sería esa lámpara. Si yo ese FTP lo quiero subir a niveles de por encima del techo, es imposible. Tengo que elevar antes mi techo de mi casa para poder elevar la lámpara de mi casa que correspondería a ese FTP. Con lo cual es importante trabajar y mejorar el consumo de oxígeno. Y me preguntarás, bueno, ¿y cómo mejora el consumo de oxígeno? Este va a ser el tema de un vídeo que haré en el futuro seguramente, pero para que lo entiendas hay muchos mecanismos que se relacionan con el consumo de oxígeno. De hecho, el trabajo aeróbico de baja intensidad como también el trabajo interválico de alta intensidad. Ambas vías pueden combinarse para la mejora del consumo de oxígeno. Con lo cual, presta atención a tu consumo de oxígeno porque probablemente sea uno de los limitantes que te estén creando en no subir tu FTP. Por otro lado, también tenemos principalmente otro aspecto que hablo muchas veces en mi canal. Y es los déficits de fuerza y la importancia del entrenamiento de fuerza en el deportista. Tanto de la perspectiva fuera de la bicicleta como dentro de la bicicleta. Te dejaré aquí un artículo donde hablo un poquito más en detenimiento y que he citado en otros vídeos sobre el entrenamiento de fuerza específico en bicicleta para que te pueda ayudar. Pero que sepas que si un deportista de resistencia tiene déficit de fuerza, sobre todo en el pedaleo o incluso fuera de la bicicleta, esto puede contraproducir sobre todo la ganancia de fuerza y por lo tanto la ganancia de potencia. Y esta a su vez va a tener un efecto importante en el FTP. Otro de los aspectos que me encuentro en muchas ocasiones en ciclistas y en deportistas principalmente es la obsesión por el peso y también la obsesión por seguir pesando cada vez más y más y más. Y aquí hay un gran problema porque muchas veces cuando buscamos adaptaciones de mejora del FTP las propias necesidades del entrenamiento van a necesitar que tengamos o un pequeño superávit energético o un mantenimiento energético, dependiendo obviamente también del nivel por supuesto, para poder conseguir adaptaciones de FTP. Con lo cual si en muchas ocasiones estás teniendo un déficit energético, es decir, estás comiendo menos de lo que gastas y encima quieres mejorar tu FTP, seguramente por no controlar bien la nutrición y ese déficit energético está haciendo que te estanque en tu FTP y por tanto no mejore tu FTP. Otra de las claves también que muchas veces también me encuentro en muchos deportistas es la mejora también del FTP, que no paramos de hablar de esa temática, es el correcto balance de entrenamiento-recuperación. Es decir, me encuentro en muchas ocasiones que la mayoría de ciclistas no saben ni lo que es una semana de recuperación. Entonces, si algo tan básico como las semanas de carga y la semana de recuperación no la ajustamos, ¿cómo queremos verdaderamente generar supercompensaciones que nos consigan ganancia en esa métrica? Con lo cual es importante que adquieras y que añadas semanas de recuperación en tus preparaciones, cada 2 o 3 semanas de carga, incluir incluso una semana de recuperación y a partir de ahí trabajar. Por último, y no por ello más importante, otra de las claves que siempre me encuentro muchísimo en ciclistas que quieren mejorar cualquier métrica, FTP, consumo de oxígeno, el PMAX, el FFC, cualquier cosa, es que no monitoriza verdaderamente dónde están o dónde se ajustan dichos honrares de entrenamiento, dónde se ajustan esas métricas de entrenamiento para mejorar el rendimiento. Con lo cual pasa una cosa, si yo no sé dónde está mi FTP y trabajo con cargas a las cuales no están individualizadas en base a mi FTP, seguramente tenga un gran sesgo de error a la hora de poder mejorar. Con lo cual es importante identificar claramente dónde está cada métrica y saber a partir de ahí qué trabajar y cómo trabajarlo en base también de esa análisis de datos que hemos comentado anteriormente, pero también en base al contexto del deportista, la situación y por supuesto con un amplio proceso de comunicación que es importante en los deportistas. Yo siempre lo digo, una de las claves con las cuales yo estoy teniendo mucho éxito a la hora de las preparaciones de mi deportista, es principalmente en la comunicación, en que siempre les comento a mi deportista que por favor, ante cualquier problema, lo comuniquen para poder yo adaptar todo ese conocimiento que yo tengo junto con el análisis de datos para adecuar la mejor estrategia para ellos. Bueno, por mi parte nada más, espero que te haya gustado muchísimo este vídeo. Como verás a continuación y si me sigues en mis redes sociales, las cuales te dejo aquí abajo, verás que estoy ya en un nuevo proyecto empresarial, la empresa Training for All, junto con mis amigos Javier Sola y José Rodríguez, a los cuales tengo que dar las gracias desde aquí por esta oportunidad que mando de trabajar en su empresa y bueno, comentaros simplemente lo que decimos siempre. Si te ha gustado muchísimo este vídeo, suscríbete, dale a like, activa la campanita para que puedas activar sobre todo las notificaciones ante cualquier vídeo que suba y por supuesto siempre échale un ojo en la descripción porque te dejaré tanto información de bastante interés y de manera gratuita, incluso también el canal de la empresa en la que estamos trabajando y algunos contenidos y algunas cosillas más que espero que te gusten. Por mi parte, soy Gabriel Garrido, espero que te haya gustado muchísimo este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un abrazo a todos!